Si algo así, como lo que hace esta derecha en Washington y desde Venezuela lo hiciera alguien en los Estados Unidos para pedir la intervención de gobiernos extranjeros en sus asuntos internos hace tiempo que le hubieran metido silla eléctrica, compadre a cualquiera y no le importa que sea congresista, gobernador o lo que sea, o miento yo no estoy pidiendo silla eléctrica para nadie porque Venezuela es un país garante de los derechos humanos y no hay pena de muerte Estas son las noticias más importantes del momento Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de noticias internacionales La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy La encargada de negocios de Reino Unido en Venezuela, Bex Buckingham ha mantenido un encuentro con el líder opositor Juan Guaidó Sostuve una reunión cordial y productiva con Guaidó ha indicado Buckingham en su cuenta de Twitter La representante que reconoce a Guaidó como el presidente constitucional interino de Venezuela ha reafirmado el apoyo de Reino Unido a los esfuerzos por lograr una solución democrática a la crisis de Venezuela a través de elecciones libres y justas En julio, el gobierno del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson tildó al régimen de Nicolás Maduro de ilegítimo al tiempo que indicó que reconoce a Juan Guaidó como el único jefe del Estado venezolano desde febrero del 2019 durante la audiencia del Tribunal Supremo Británico sobre el caso de las reservas del oro del país caribeño en el Banco de Inglaterra Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte El Casadura, durante una jornada dedicada a la economía propuse llevar a la mesa de diálogo un documento firmado por las y los productores para exigir que la empresa Monómeros sea devuelta a sus dueños ha dicho en su cuenta de Twitter Piratería del siglo XXI se llama esto Piratería del siglo XXI Porque ese dinero es de Venezuela Ese oro le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas y en específico al Banco Central de Venezuela ¿Quién lo administra? Son las reservas del país Son las reservas La semana pasada el régimen de Maduro y la oposición venezolana firmaron un memorándum de entendimiento con el inicio de un proceso de diálogo que ambas partes han calificado de constructivo y que se espera que continúe en septiembre El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó afirmó que sigue siendo la autoridad legítima del país en el marco del proceso de diálogo iniciado con el régimen de Maduro Guaidó explicó que el memorándum de entendimiento firmado por la oposición tanto con la dictadura como la alianza opositora son identificadas como las partes Recordó que su ejercicio temporal en el poder es consecuencia de la implementación de los mecanismos constitucionales de la nación Tenemos el aval internacional Nuestro gobierno encargado es reconocido por la comunidad internacional y cuenta con el apoyo de más de 60 países incluyendo a Estados Unidos y la Unión Europea En una entrevista concedida a un medio internacional el líder opositor no descartó la posibilidad de que se aplique la figura del referéndum revocatorio contra el régimen de Maduro La constitución de Venezuela establece la figura del revocatorio como un mecanismo legal que permite someter a la consulta popular a la continuidad del poder de cualquier autoridad a mitad de su periodo de gobierno y es desde luego la mejor protección la activación del 187 numeral 11 es la mejor protección al presidente de la República de Venezuela Juan Guaidó La secuencia está clarísima Primero hay que desalojar el régimen derrotarlo para que podamos hablar entonces de la reconstrucción institucional que permita elecciones y intervenciones Aquí todo está claro que no hay posibilidad alguna de un proceso electoral con el régimen y con Maduro en el poder Punto, no existe No lo aceptaremos los venezolanos No lo aceptarán los verdaderos aliados democráticos del mundo Todo lo demás es un engaño Es una distracción Y por eso hemos dicho foco Foco en la ruta Está clara cuál es la secuencia Nadie va a aceptar que eso se tergire En Venezuela hay una figura que es el referendo revocatorio Esto puede ser una figura no solo porque está en el marco de la constitución sino porque tiene que ver con el problema original de la usurpación de funciones del ejecutivo El no haber celebrado elecciones libres y justas en 2018 Lo cual desencadenó no solo el desconocimiento del régimen sino la apertura de un mecanismo de lucha democrática al asumir nosotros la constitución y elegir el derecho de las elecciones presidenciales libres Explicó Guaidó señaló que los objetivos del diálogo están centrados en lograr condiciones mínimas para la realización de elecciones libres en el país latinoamericano Aseguró que la oposición cuenta con la experiencia suficiente para garantizar la unidad contra el régimen ante un panorama electoral Una fortaleza de la alternativa democrática es la capacidad de llegar a acuerdos Eso ya ocurrió en el pasado en las elecciones del 2015 donde derrotamos al régimen y esa mecánica de ponernos de acuerdo tiene altos y bajos Pero es un aprendizaje adquirido y lo vamos a hacer Tenga la certeza la comunidad internacional de que vamos a lograr la mejor unidad de cara a un escenario electoral que tendremos justas y elecciones libres Guaidó cree que Maduro busca el reconocimiento internacional al manifestar su interés de un acercamiento con Biden Sin embargo, el presidente encargado desestimó esa posibilidad argumentando que el dictador carece de legitimidad ante el Ejecutivo de Estados Unidos y es requerido por la justicia norteamericana Porque da indignación Y de la indignación se debe pasar a la conciencia, a la lucha, a la acción De la indignación de ver como hay unos vendepatrias no tienen otro nombre Los traidores a la patria que se van a Washington a pedir una intervención de Venezuela por parte del imperio norteamericano Nosotros le decimos a los vendepatrias y al imperio norteamericano Venezuela está de pie y va a continuar de pie y Venezuela no le interviene nadie porque esta es la patria de los libertadores de América Recordemos que hay una acusación penal directa e incluso una recompensa en este momento y lo ha dicho claramente a los Estados Unidos y nuestros aliados que apoyan este proceso de negociación Con respecto al informe de la Corte Penal Internacional que pide una investigación internacional contra los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela por todo el régimen de Maduro El mandatario encargado señaló que están acompañando a los afectados en su reclamo ante los organismos correspondientes Sobre la excarcelación del exdiputado Freddy Guevara Guaidó dijo que el caso se trata de una detención de un preso político y aseguró que se mantiene una lucha por la liberación del resto de los opositores secuestrados por la dictadura de Maduro Según cifras del Foro Penal de Venezuela en el país hay más de 300 presos políticos en manos de los cuerpos de seguridad de la dictadura venezolana Y por último la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios aseguró que en el primer semestre del 2021 se ha movilizado para Venezuela 279,4 millones de dólares superando los montos movilizados en 2020 como parte del Plan de Respuesta Humanitaria En lo que reza del año se seguirá abogando con los donantes para recaudar 708 millones de dólares requeridos para implementar el Plan de Respuesta Humanitaria explicó la organización en un comunicado En segundo lugar sobre el tema del show de la ayuda humanitaria la ayuda humanitaria la han convertido en un show para justificar una intervención en el país y es un show barato también para humillar a los venezolanos para humillarnos nos bloquean casi 10 mil millones de dólares en el mundo nos roban el oro nos bloquean dinero del petróleo en el mundo y después vienen a sacar 20 millones de dólares para decirle a los mendigos saquen la mano y ahí les va eso una migaja Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie así es sencillo asimismo señalaron que el país caribeño también se ha incrementado el número de las ONG involucradas en la respuesta humanitaria con 131 organizaciones nacionales e internacionales en un esfuerzo común hasta junio del 2021 las organizaciones humanitarias han alcanzado a 2,1 millones de personas con algún tipo de asistencia en todos los municipios del país esta labor se realiza en coordinación con diferentes instituciones del estado venezolano y con miles de mandatarios comprometidos con resolver las necesidades de los más vulnerables igualmente indicaron que con el objetivo de fortalecer la respuesta humanitaria en Venezuela las Naciones Unidas han fortalecido su operación en el terreno con más de 700 trabajadores en 2021 la mayoría de estas personas presentes en casi todos los estados del país están trabajando en primera línea en hospitales en hospitales ambulatorios alojamientos temporales o en comunidades para asegurar el acceso a bienes y servicios básicos de la comunidad el 18 de junio el opositor Miguel Pizarro nombrado por Juan Guaidó como comisionado especial para la ayuda humanitaria hizo un llamado a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos de la ONU y todos los socios para atender a los venezolanos en situación de vulnerabilidad la petición la hizo luego de que la ONU pidiera el apoyo para atender a 4,5 millones de personas vulnerables en Venezuela a través del plan de respuesta humanitaria que creó para el país y por el cual requiere 708 millones de dólares y bueno hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales si el video te gustó te ganamos un me gusta suscríbete es totalmente gratis comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores y suscríbete